Vale, una daría, supongo. Echar una daría es un buen emparejamiento para mí. Vamos echando. ¿Qué me quedo contra esta? Mi gato fantasma está bien, pero... Turno 2, turno 3... Voy primero, vamos a buscar el turno 1. El 2 siempre me queda. Vamos a entrar el turno 1. Tenemos un robo todavía más. Vamos a ver si entra el turno 1 ahora. Pues... Pásame. ¿Qué puede ser más interesante? Directamente al lado 2 para que no la mate con el misil mágico. Sí, vamos a jugar directamente al lado 2. Aguante ese misil mágico. Hace un punto de daño. Y luego jugamos al Caballero Ángel. Sí, esto me gusta. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Tengo que jugar al Caballero Ángel. Sí. con esto si yo creo que esto es perfecto esto presiona un poquito más ya lo tenemos a liar buenas la flipping y eliminamos y ese ojo me va a matar el lobo lo bueno es que esta dio de vida va a ganar la mesa pero por lo menos esta muerido vamos a jugar el bahomet vamos el lobo evolucionamos el lobo son los daños más directos directamente son 4 siguiente turno gato fantasma pero vamos sin pensármelo ahora juega daria o algo así alguna quimera vale son un poco putada porque se defiende vale nada más todo tu turno no me juegas más ojo gratis ni cosa vale el problema el problema el problema está siendo que me va a reventar tengo que matar al babón este siempre si tengo que matar al babón pongo un 7-7 en mesa que no puede ignorar y si no tiene más para protegerse lo mato con el lobo brutal el siguiente turno ah que pena tío otro asalto a los golems que pena tío bueno aún podemos robar algo que nos dé el daño me va a ganar en serio tío me va a matar en serio este pavo me salva otro lobo brutal ya no me salva nada verdad daño directo carta de daño directo lo único que me salva no 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 pues he perdido hago un punto de daño que putada tío si no hubiese evolucionado ahí ahí he tenido un misplay me tenía que guardar la evolución ese sido un misplay mio si no hubiese evolucionado hubiese jugado esta y la evolución del Iriat y lo mato tío misplay mio hemos perdido esta vez no me he dado cuenta pero si me lo grabo en la cabeza en la siguiente partida no me ha dado no me debería volver a pasar no quito todo lo importante es aprender de los errores vale 7 turnos jugamos al Iriat luego ya vamos robando el tritón es que a mi me gusta porque es cierto que lo podría haber bajado ¿no? pero siempre lo puedo a un le puedo dar un ataque a un bicho mio y aprovecharlo por ejemplo ahora puedo hacer un turno muy bueno no vamos a hacerlo así vamos a hacerlo por ahora vamos a hacerlo por ahora si este turno hacemos vale doble aliento no 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 claro no no arroba doble vale vale vamos a ir a la mesa de bicho jamás sería su turno 5 así que no puede ser vamos esto vamos esto vamos esto este turno es la feria más la pequeña más la goblin y eso debería darnos eeeh una gran ventaja una ventaja muy muy grande Ahí va a evolucionar, vale, ahí relevante, de relevante porque el bicho se va a morir igual, además lo vamos a tradear con feria, es decir, jugamos a la pequeña Maga Goblin, jugamos a feria, evolucionamos, por dos razones. La primera es que todos en el 1-1 se ponen atrás de vida, haciendo que sus áreas sean ineficientes, y la segunda porque vamos a hacer este tradeo. Ahora su área no limpia, me deja dos bichitos vivos, esos dos bichitos son suficientes para matarlo, lo sabe. Primera victoria de la noche, y esperemos que no sea la última, esperemos que sea una buena noche. Pues el temazo está muy bien por hoy, no paran de salir de área, es su contra, antes me ha dado una paliza, pero sigo siendo su contra. Esta vez cuando tenemos coste 1, coste 2 y coste 3, sí voy a jugarlo, aunque sea el titón. A la larga pienso que compensa, porque puede hacer 1 o 2 de daño, esos 2 de daño es suficiente. Da más 1, pero si lo saco el primer turno, ese más 1 se lo está dando a él mismo, ¿no? Ese puntito de daño lo va a hacer él. Vale, jugamos a Evelicia, luego jugamos a la pequeña Maga Goblin. Mira, me gasto un misil mágico, mala suerte. Lo bueno es que no lo puede gastar aquí. Al menos ese es un misil mágico, si tiene otro misil mágico en la mano, ya es diferente. Vale, lo bueno es que tengo a la misma Maga Goblin. Lo va a robar. Y al menos sin mano no nos vamos acá. A ver, ese pequeño Goblin ahí. Ahora él jugará lo que sea. Un golem, ¿no? El típico golem 3-3. Me parece correcto. Eso ya no me parece tan correcto. Ya un poco putada, pero bueno. Tenemos a Evelicia. Tenemos a Eferia. Esta evolución se queda muy bien. Y encima se queda uno de vida. Encima no muere. A veces a siempre, ¿vale? Todos tenemos que hacer el máximo daño posible. Ahora, si me robo una carta neutral, Héctor mete 3. Aparte, tiene una mesa bastante dura. Vale, el misil mágico ese le ayuda bastante. Si ahora, por ejemplo, me he jugado una Quimera o una Daria, tendría más opciones de remontarme. Ahí tiene que matar a uno. No tenga Quimera ni Daria, es muy bueno esto, ¿eh? Uf, pero bueno. Vamos a robar. Jugamos esto. Y lo dejamos a tiro de muerto, de hechizo. Ahora, si habéis visto, he ido rápido. No me ha jugado la Daria. Tengo un dato muy importante. Y lo voy a bajar. Además, lo voy a matar. Porque tengo la guerra ampliada y va a saltar a la cabeza. Este mazo no se cura. Bueno, falso. Tiene una colación de uno. Con el sería la piedra y ya no... Si tiene la carta que roba a dos, con la piedra te he curado. No, 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 no. Este tampoco sabe... A ver, sabe que lo voy a matar. Lo que pasa es que, claro, si no tiene nada en la mano... Con la garra afilada... Y la mata. Perfecto. Vamos a ver. Vale, está... Esto no está mal. Me ha quedado el actualizador. Vale, el actualizador no lo voy a quedar. Me lo voy a quitar más bien. ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 En turno 2 jugamos el bosque de espinas, en turno 4 jugamos la melodía. Esa... me cambia la secuencia, el problema, jugamos al bosque de espinas. ¿Será PDK entonces? Vamos a jugar la barda, o vamos a jugar encantadora más hada. Encantadora más hada me gusta más, ¿no? Es mejor mesa. Esto es la forma que ha dado. Cuenta, está muy bien la hada. Tiene que gastar 1 de daño para matarme una hada, una carta de mano para matar una hada. Con menuda mesa. Muchacho. Podemos jugar. La verdad es que se queda abajo. Me limpia, ¿no? Me limpio todo, ¿eh? Que gaste si quieres su carta de mano que tiene. Que lo que tiene es de estas que hacen daño. Me vaya matando a la hada, si quieres. No, no. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. ¿Qué le pasa? De nada. Por si jugaba en removade. A ver que no tenga otro. La confraccion lo saca con el pavo ese. No piensa que se le da otra carta. A ver, leerme la carta. No, le darían de abrazador. Esas las tenía de mano. Tenía dos de mano, tío. Como bien, no te da más, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Es que tiene tres. Tiene tres de esas. Bueno, ha convertido a Arya, o no la han convertido, y me estoy confundiendo, está jugando con mi cabeza. Así en el turno, jugar el Hombrehoja, entiendo, Hombrehoja. Bueno, hostia, verdad. Tengo una hostia, ¿no? Jugamos esto. Jugamos esto. Ese bicho te va a matar, ¿eh? Probamos. ¿Qué evolución es esto? No sé con qué mazo estoy hablando, tío. Me está dando un raro mazo que no lo reconozco. Estoy todo rayado. Ah, pues estoy muerto, ¿no? A ver, me he jugado otra Arya y me mata, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Estacará un bicho, me matará uno. y digo que el otro con el otro tendrá que pegar con el otro tendrá que pegar para mí con eso me matas, ¿verdad? no es el típico, típico pero bueno este va aquí el otro supongo que lo evolucionará vale es lo que haces, te he dicho a ver eh, ah, estoy curando no, no, no vale pues Más cardita Bueno, mientras no me entran Me tengo aquí matando bichos No me mata No sé cuánto me aguanta Ya tenemos una cosa Ya da igual, ¿no? Bueno, vamos a evolucionar esto Aquí, vamos a tocar ¿Quién es algo? No, 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 no. No creo que gane esta partida, pero por lo menos está siendo emocionante, ¿no? Y ahí viene Zeus y acaba con mi esperanza. Esperaba algo así. No es el típico arma bien ramp normal. Con muchas áreas. Está guay. También te encontré este tipo de mazos muy bueno. Ya... Que me ha tirado dos áreas de cuatro, tío. Vale. No me gusta esto, ni esto, ni esto... Bueno, esto me lo puedo quedar. Estoy segundo. Ah, es que tal. Esto contra las áreas no debería ir mal del todo. Me podría haber quedado una cabecita porque es un coste 2. Pero es que no me gusta... Ahí estamos. Vamos con esto. Quizás me tenías que quitar el coste 3. Quedarte un coste 2, sí. Quedarte un coste 3, ahí me pasa después. Vale. Siento que no me voy a poner un goblin ahí estupendo. Vale, porque ahora no tengo jugada. Porque darme esta carta. Ese ha sido un fallo, gordo. Me mata el goblin. Vale, me ha matado un goblin. Le he cortado el turno. Esto es bueno. Siguiente turno. Vamos a hacer escenario suprema. Caperucita. Aunque eso es lo que vas a hacer en un turno. El típico turno al que empiezas a sacar pichón. Y que va a ser que... Yo sé que eso lo va a hacer en algún turno. Ya que en este turno se queda muy bien la cabecita. Es que se queda grudada el macho. Si lo voy a hacer. Caperucita. Zanahoria. Y fíjate el tempo que gana. Mira el tempo que gana. Y su mazo no suele limpiar mucho. En este turno puedo tirar... Otra zanahoria. Otro caiza más zanahoria. El turno 5. Ese bicho lo viene ahora. Que lidia con el zombie. Aunque puedo matarlo para proteger el 4-2, ¿no? No. Vale. Jugamos esto. Jugamos la zanahoria. Esta zanahoria va aquí. Te coluciono la otra zanahoria. Porque sé que para él es muy molesto tener que matar a la zanahoria. Pues da mucho coraje. Tienes que matar a esa zanahoria. Y dice, va a volver a otra zanahoria. No le mola, ¿no? En plan... Tienes que matar a la zanahoria para que vuelva. Qué asco, tío. Voy a jugar a estos, pero es que me gusta... Esto tanto porque sobrevive. Y cuando muera sé que van a salir de salvaditos. Vale. Tenemos la siguiente caperucita roja. Quizás hay que usarla en algún bicho fuerte. En un town, de nuevo. O en el típico... La típica daria, 7-7. Ese tipo de bichos, ¿no? Vamos. Ahí, vamos. Es un bicho de ese estilo. Eso es bueno. Suena es malo. A ver, puedo pegar, pegar, pegar. Es que... Está tan bien esto, tío. Es que no quiero ni evolucionar todavía. Ha llegado un momento que me va a salir más. Vamos a ver esto. Sí, me siento una buena mesa. Tengo el cazadragones aquí. Para matarle algo grande. Sigo teniendo a la caperucita. Estoy esperando que me juegue la Daria o algo así. Es una persona. Hostia, no tiene nada en la mano. Qué bueno. Es muy bueno que no tenga nada. Vale, con este... Con este matamos aquí. Lo que quiero pasar. Ahora... Este va a matar aquí. Lo que quiero, huecos. Y simplemente... Voy a jugar así. La persona. Vale. Creo que... De esta forma... No le salva nada. Ni Daria. Daria sí le va a llenar la mano, pero ya está. Muy bien. Estupendo. Estupendástico. Vale. Vale. El goblink está genial. Vamos. Vale. Vale. Eso habrá que matarlo. No me gusta matarlo. Vamos a jugar un poquito malilla. Que ese bicho... Que se muera el que sea. A la mejor jugada que haya... Mientras tú no jugaremos el ayudante para robar, seguro. Creo que se cae muy bien. Una pena. Está curvando muy bien él. Está haciendo jugada muy buena. Vamos a robar por lo menos una cartita. Ya es rentable. Vamos ahí. Me matará el Goblin. Y la otra, pues puede que me la mate con algo, si tiene. Pobre Goblin, tío. Siempre he saludado. Este es el camino. Uff, que problemático, tío. Doble de esos, tío. Qué mal para mí. Bueno, como vamos a perder uno. Vamos por esto. Creo que está la partida ya mal, eh. Creo que la partida está ya un poco fastidiada. No, no voy a jugar. La feria la quiero jugar con... Madre mía. Es que claro. Es que cada bicho de eso... Para mí es un dolor de cabeza. ¡Ganimator! Qué suerte estoy teniendo. No, mira, esto no está tan mal. Pues sí. Vamos a matar el bicho. 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 Este turno jugamos las juntas de caballeros. Creo. Vamos a matar el bicho. Está teniendo una mesa muy buena. Está teniendo una mesa muy buena. ¿Minora el bicho? Significa que... Claro, es que se no puede atacar al bicho. No es que me lo ignore. Es que sí es así. Vamos a matar el bicho. Y esto, vamos a matar el bicho. Y esto vamos a tirar. Quintana pichito. O sea, díganos a un bicho. Ah, se veía bastante bien, las cosas como son. A ver si robamos ahora un neutral de costa 2. Bueno mira, no un neutral de costa 2, pero podemos hacer esto. Podemos hacer esto, tiramos aquí para robar dos cartitas. Ahora es cuando viene su turno más chungo, porque creo que es el reanimador. Esto es así. Dejemos que no se vea esta. Pero si solo me detiene... Está un poco jodido. Está un poco jodido, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer esto aquí, y le vamos a pecar rodar. Siguiente turno vamos a jugar mal a Levi para limpiar. No, para limpiar no, para cerrar la cabeza. Como no tenga un Zeus en la mano, está muy fastidio este pavo. Voy a limpiarle, tío. No, no salva nada. No, no salva nada. Lo matamos. Vamos a ver. Yo también tengo pecar, tío. Cuando se vaya esta carta, el Imperial se va a perder un montón, ¿eh? No, no salva nada. 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 No salva nada.